A propósito de las vacunas, se generó una controversia política en las últimas horas que tuvo como protagonista a quien es la jefa del PRO y además fue Ministra de Seguridad de la Nación, a Patricia Bullrich, por lo que sucede con Pfizer, ¿no? Ustedes lo recordarán, el laboratorio que en su momento había ofrecido entregarle al país a mediados del año pasado determinada cantidad de vacunas, luego justamente aparecieron los condicionamientos, entre ellos, por ejemplo, la entrega de bienes soberanos. Sí, se hablaba de los glaciares, se hablaba del agua, que venían por el agua, y en ese sentido, vamos a ver, tenemos el tuit para repasarlo así, bueno, ahora enseguida lo vamos a repasar. A ver, es interesante porque surge esta controversia en el momento donde están más avanzadas las negociaciones que lleva adelante Cecilia Nicolini y su equipo con los laboratorios Pfizer para retomar y para que finalmente las dosis de Pfizer empiecen a ser distribuidas en nuestro país. Claro, bueno, lo confirmó la propia Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, no al reinicio de las negociaciones, pero veamos lo que decía Patricia Bullrich en las últimas horas, en las que de una u otra manera sugirió, de manera jocosa, explicó después y lo vamos a ver, la entrega de las Islas Malvinas al laboratorio para la llegada de vacunas. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable, no pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. La Isla Malvinas se la pudimos haber dado. ¿Y el seguro de caución fue razonable? El seguro de caución como el que le pidió a cualquier país, a cualquier país. Es mentira todo lo que dicen. Pfizer Internacional comenzó a contar la verdad de la negociación con la Argentina. ¿Dijiste algo de Malvinas? No, ¿no? ¿Te pareció? ¿Lo de Malvinas? No. No, digo que... Ah, porque no está bien eso, ¿no? ¿De qué? Lo que dijiste de Malvinas. ¿Dijiste las Islas Malvinas o escuché mal yo? No, lo que dije es que ellos dicen que el contrato de eso hacía que la Argentina entregara a los hielos continentales. Está bueno, pero lo de la Malvinas, sacalo, porque no, no, no. No, hay algo ahí que hay que destacar. Te van a decir de todo. Y efectivamente, le dijeron de todo, claramente. El secretario de las Islas Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, Daniel Felmos. En un ratito vamos a estar analizando justamente toda la repercusión. Hasta el punto escaló que la propia Patricia Bullrich tuvo que salir a aclarar lo que quiso decir a través de redes sociales. Y bueno, a ver, vamos a verlo. A ver qué dijo Patricia Bullrich a través de Twitter. Estamos repasando ya. Ahí está, ahí lo tenemos. Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifique que el gobierno dijo cualquier cosa hasta que podíamos entregar las Malvinas, los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas. Y de esta manera vamos a estar analizando, claro, la respuesta de Patricia Bullrich durante la mañana. En un ratito nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!